Buenas, soy Neonat, nombre es Real Aritz, 26 años, ciudad, aquella donde el verano no existe, o sea, Bilbao. Mi primer contacto con el rap probablemente se remonta a 2002-2003 esa época, escuchando alguna canción de Eminem, sin que eso tampoco me llamase especialmente la atención en castellano. Ya había oído alguna canción como la de Lola, de Chojin, pero no fue hasta 2005 cuando realmente me impactó, me llamó más, la canción, por ejemplo, de La Verdad, de Frank T, con Zenith, que me la pasaron. Y luego en la tele vi el videoclip de El Niño Güey, también el documental de Sevilla City, entonces empecé a buscar más de los que aparecían en ese documental, SFDK, Juan Inaka, Don McHugh y Totequin también. Y al final, de ahí, nació la afición. Yo había estado viendo batallas desde 2006 o así, improvisando medio de risa en casa, pero fue cuando vi la Red Bull de Bilbao 2008, que fui a verla en persona, a Alcaceram Chauqui, donde se organizó. Pero fue allí cuando decidí que podía improvisar, me planteé improvisar en serio y a la semana siguiente de eso ya estaba participando en lo que fue mi debut, en la sala Dark, en Sestao. En una batalla en la que me eliminaron en primera ronda, pero no me quedé en blanco, hubo una réplica. Fue un inicio prometedor, quizás, o por lo menos no demasiado desmotivante. Sin duda me motivó y conocí a la gente de las batallas de Bilbao y de ahí para adelante. Empezar a quedar con ellos y a tomárselo muchísimo más en serio. Y empezar a improvisar mucho más. Presenta a mi adversario, joder, ir y dale y porque me lo follo a diario. Joder, hermano, yo traigo toda la métrica y este cabrón auténtico es cool, pero yo traigo la escuela auténtica. Y lo hago así, si quieres te lo traduzco, sabes que yo siempre follo y te dejo de tu hijo, joder, mejor negro fácilmente, te dejo sin negro. No me va a ganar un exí aquí, que no tiene pizca de cerebro. Joder, y me quedo sin aire. Este es un don nadie. En la vida vas a llegar a ser alguien. Joder, hermano, que yo aquí soy tu techo. En la vida vas a llegar a ser un hombre de provecho. Joder, sabes, el adversario te está follando aquí, lo sabes, el universitario. El universitario yo te dejo reventado, te voy a dejar como el suelo. A cuadros, te voy a dejar a cuadros sobre las putas matosas, sabes, si yo traigo un hombre sobre ti, me pico con la losa. Y mira, se llama el tígol y yo lo persigo. ¿Qué dices de zapatillas y no llevas? ¡Espígol! ¡Espígol! Porque eres el volum sí que eres higo y además te persigo. Y te amo como el sol, de San José Pedro, eres el tamo coñón. Yo te mando a cruces con esta puta improvisación. Y este título siempre miró la mente y me parece evidente que este no es inteligente. Los MCs que más te influyen son los que escuchas quizás al principio, cuando estás fabricando tus gustos o elaborándolos. Yo en este sentido diría que los que más me han influido, pues eso, Frank T, Tenit, SFDK. Luego descubres los clásicos como puedan ser Nats, Falsa Dharma, esas más populares. Violadores de verso también, pero quizás menos. Nunca me terminaron de llamar tanto la atención como al resto de la gente. Y luego ya acabas escuchando cosas completamente distintas. Y yo considero que me han influido mucho también gente como Juan Inaka y como Rafael Lechowski. Mis influencias en el freestyle, de nuevo, los primeros que yo vi en batallas, resumiría en Raiden, piezas, JS y Teco. De los que más me llamaban la atención. Y luego cuando empecé a moverme con la gente de Bilbao, obviamente los referentes con los que yo me movía, que eran Inver, Soiz, Revan, gente de ese estilo, de los que yo aprendí y los que me enseñaron, por así decirlo. De quienes me nutrí más. Mi estilo es, o me gusta definirlo como pura respuesta. Intento aprovechar bien el tiempo que se me da para contestar con ingenio. En los vis-a-vis intento responder siempre, incluso a lo último que me diga el rival. No me gusta meter rellenos, salvo que tenga que hacerlo para pensar, pero intento meter dos ataques por el precio de uno. Y me gusta que los ataques, si no son respuesta, tengan el mismo nivel de ingenio que cuando es una respuesta. Porque al fin y al cabo eso marca la pauta. Y aunque me gustan más cosas y también disfruto, disfruto por ejemplo también de separar las sílabas de las palabras. Hacer ese tipo de juegos de palabras con varios sentidos. Entonces, en las temáticas que no se centran en sangre, es lo que me gusta hacer, intentar dar un plus. Claro que eso a su vez puede no ser entendido o puede ser infravalorado por el público o por el jurado. Pero es algo que ya no me atañe en lo personal. Y prefiero, desde luego prefiero hacerlo como a mí me gusta. Que es así, es dando ese plus. Y luego ya si lo entienden y están en la misma onda y lo pillan y les gusta, pues bienvenido sea. Mis hobbies, las cosas a las que dedico el tiempo. Aparte de mi novia, por supuesto, el deporte. Me gusta practicar fútbol, baloncesto. Me gusta verlo también. Soy socio del Baracaldo. Es un equipo de segunda B de aquí de España. Me gusta verlo cuando puedo. Cada dos semanas suele ser el partido en casa. Y voy ahí a verlo. Es algo que aporta. También me gusta quedar con mis amigos y hablar de cualquier cosa que se nos ocurra. No tiene por qué ser de rap o batallas o deporte. De lo que sea. Cualquier charla es buena. Y hay veces que te apetece quedarte en casa y estar cargando pilas. Pues desconectando del mundanal ruido. Incluso jugando a cualquier juego de ordenador que pueda apetecer. En eso es más o menos en lo que distribuyo mi tiempo. Bueno, lo que me lleva a apuntarme a Red Bull es sin duda ganas de demostrarme a mí mismo. Y lo noto como un proceso de superación personal y de mejora constante. Realización, quizás. Esa es la palabra. También es cierto que hay veces que hay espinitas clavadas. Yo no pude apuntarme en Red Bull 2009. Por un problema de salud no pude hacer la prueba. Y eso me llevó a apuntarme en 2014. A pesar de haber estado sin improvisar desde finales de 2011. Cuando digo sin improvisar, digo que yo no tenía hábito de improvisar. Aunque podía ir a alguna batalla que se organizase. Que tampoco se organizaron muchas. Y yo diría que desde finales de 2011 hasta principios de 2014. Improvisé 10 días. Que fue 10 batallas que hubo. Como mucho. Como mucho. Siendo generoso. Y aún así me apunté. En 2015 me apunté porque quería demostrar que lo que había pasado en 2014 era un mal día. Que era una cuestión circunstancial de haber estado desentrenado. Había estado también justo viviendo en el extranjero. Y quería demostrar más. Y pienso que todavía tengo cosas que demostrar. Pero demostrarme a mí mismo. Yo soy doctor en bioquímica. Quiere decir que hice la carrera de bioquímica. Hice un máster y la tesis doctoral sobre ello. Y estoy trabajando en un laboratorio en la Universidad del País Vasco. En el campus de Leyoa. En el sitio donde hice la tesis. Y bueno. Mi tesis estuvo centrada. Mi trabajo actual también. En la bioquímica de las membranas de las células. Yo creo que el lab en España tiene una salud bastante buena. Es cierto que quizás los grupos de ahora o la gente que hay ahora. No la pongamos a la misma altura que los clásicos. Pero también es cierto que los clásicos están en un altar. Y es cuestión de tiempo. Y es ley de vida. Dentro de un tiempo la gente que hay ahora. Que a nosotros quizás algunos dirían. Esto es una mierda comparado con lo que había antes. Pues es que dentro de un tiempo la gente dirá que lo de ahora molaba. Y que lo de entonces no. Entonces eso hay que entenderlo antes de cualquier análisis. Y por lo tanto yo creo que el rap está en expansión. Es cuando más está siguiendo. Más seguimiento tiene. A más gente llega. La gente está entendiendo poco a poco mejor la cultura. Y la cosa solo podría ir a mejor. En mi opinión. Creo que es un año bastante polémico. Sí, sin duda. No sé si es el más polémico. Pero es cierto que estamos viendo situaciones realmente extrañas. Que hacen que esto cada vez se asemeje más quizás a un Sálvame. O a algún tipo de reality show. Se está mezclando mucho en la valoración del freestyler. Con el de la persona que hay detrás del freestyler. Se está confundiendo. Quizás no se tiene tan claro que el freestyler es una cosa. Y la persona que hay detrás es otra. Ya que entendemos. Pues eso. Que Russell Crowe es un actor. Y que Máximo X Meridio era el personaje de Gladiator. Pues deberíamos entender. Que una cosa es un freestyler. Y otra cosa es la persona que hay detrás. Es el actor que lo interpreta. Pero no solo es eso. Yo creo que hay una cosa más. Y es que entre los freestylers también se está viendo un ambiente un poco raro. Se está viendo que no hay suficiente respeto en algunas ocasiones. Hay mucho pique. Pero no pique sano. Y está habiendo también mucha crítica. Pero no crítica constructiva que siempre ha habido. Está habiendo crítica contra la persona que hay detrás del freestyler. Está habiendo crítica entre freestylers también. Y no precisamente de la buena. Y entre personas que están detrás de los freestylers. Y todo eso hace que quizás esté habiendo más mal rollo. Y sin embargo a la hora de señalar a un culpable. Yo creo que mucha gente tiene que mirar dentro de sí. Para entender que está haciendo mal. Actualmente escucho bastante. A hermano L. La Fahel Lechowski. Juaninaca. También Gruycuervos. Alza Alarma. Cuando digo que los escucho actualmente no significa que escuche sus últimos trabajos. Porque como suele pasar muchas veces. Y al hilo de lo que he comentado antes. Lo que se hace tiempo atrás queda en un altar. Y no podemos evitar valorarlo más que lo que están haciendo ahora. Quizás está dentro de un tiempo. También escucho a un nivel más maquetero. Me gusta escuchar a Khan. Me gusta escuchar a Emblema. Me gusta escuchar también a Chamán. Y un grupo de Barcelona que se llama Simplemente. Mi batalla favorita de este año es sin duda. Kensuke contra Kouwe. También considero. He dicho sin duda. Pero también se puede considerar. O yo cuando menos consideraría. La de Soen contra F.R. Y la del equipo contra Arcano en la nacional. La de Soen contra F.R. Quizás la dejo siempre un pelín por detrás. Porque yo tengo esa predilección por el vis-a-vis y por la respuesta. Pero Kensuke contra Kouwe es una batalla muy completa. Muy completa. Es cierto que el equipo y Arcano hacen un batallón. Una batalla muy buena. Pero es que en Kensuke contra Kouwe casi no hay relleno. Es una barbaridad. Es una barbaridad de batalla. Yo cuando lo vi. Dije. Esto es increíble. Esto es muy difícil de mejorar. No digo que no se pueda mejorar. Pero es muy difícil de mejorar. Por lo tanto sin duda es mi batalla favorita. Aquí entramos en los clásicos. A la hora de recomendar discos. Yo recomendaría clásicos como La Misiva de Palsa Alarma. Poesía Difusa de Nats. Poesía en el Lodo de SFDK. Y no tan clásicos quizás. Pero también muy importantes. Que me han gustado mucho. O que me han influenciado también de alguna manera. Blog Masacre de Dogma Crew. Carrier de Crew Cuervos. Donde Duel Inspira 2007-2011. Que fue el remake que hizo Rafael Lechowski con Glass. La banda de jazz. Estos son discos muy buenos. Muy recomendables. Muy recomendables. El Hecho de Simple de Mucho Muchacho. Un clásico. Siete notas y siete colores. El disco de Siete. También es muy bueno. Pero quizás no tiene ese punto de clásico que tiene. El Hecho de Simple. Y en lo que a maquetas se refiere. Voy a recomendar tres maquetas. Poética de Chamán. Ni varia de emblema. Y en Bilbao la promo 2008 de Cirujanos. Ya tiene un tiempo. No es el trabajo más reciente. Pero sigue siendo mi favorito. De Cirujanos. Que es el grupo del siglo. Antiguo grupo. En esto no creo que haya ninguna duda. Hay que pensar que Red Bull cada año selecciona a 128 personas. Sin contar la Pro Regional de Canarias. Y 128 personas no representan. Muchas veces no representan a los 128 que realmente son mejores. Que están en activo en la competición. Porque de año a año de esos 128 muchos hemos repetido. Y eso a su vez aún nos hemos repetido. Y porque hemos mejorado nos hemos dado a conocer. O estamos en progresión. Pero hay gente que no se apuntó porque no estaba segura. O porque no le cogieron. O no pudo hacer la prueba por razón que fuera. O que han progresado. Y esto se van a dar a conocer ahora. Sucede por ejemplo. Que en Mallorca. Se dio a conocer gente como Porce o Calero. Que eran ya. Yo ya les conocía. Había visto batallas de ellos. Pero mucha gente no. Entonces también sucede. Pues eso que la gente no sigue la escena. Aunque haya muchas batallas en el norte. Quizás no se sabe que las ha habido. Y muchas de ellas están grabadas. Ojo. Otro error clave. Es pensar. Que por ver todo lo que se ha grabado. Y todas las batallas que hay en YouTube. Y en todos los sitios. Ya tienes un conocimiento total de la escena. Porque hay muchísimas batallas que se celebran. En todos los sitios. Que no se graban. Por lo tanto. Red Bull siempre tiene. Red Bull. La Gold Battle. El Hypnotic. Siempre tiene ese punto. De competición. En la que se puede. Dar a alguien a conocer. En activo. Quizás. Uno de. El mejor freestyler. Yo lo considero. Arcano. Ha ganado la nacional. Ha ganado dos nacionales. Ha progresado. O incluso se ha mantenido. No sabría como de expresarme. Veo a Arcano por encima de los demás. También considero. Extremadamente completo. Y muy muy bueno. A Mister. Tener. Bueno. Mi mejor batalla. Probablemente. De la que esté. De lo que está grabado en YouTube. De ese material. Yo. Os destacaría. La batalla con Razz. Razz. En el. Androides. Octava edición. Fue una batalla muy buena. En vis a vis. Con muy buenas respuestas. Por mi parte. Nada de relleno. Y creo que es. Muy difícil hacerlo. Mejor. En ese sentido. Obviamente. Siempre se puede estructurar más. Fluir mejor. Utilizar alguna métrica. Más elaborada. Pero en lo que define mi estilo. Lo considero una batalla. Sobresaliente. Más material bueno que tengo en YouTube. Probablemente la batalla con Casta. En Burgos. En la Warfest. Tercera edición. La batalla con Esfimo. En Torrelavega. La cuarta batalla que hemos tenido. Ocho minutos de batalla. En vis a vis. Una barbaridad. Y luego también la batalla con Ares. En Madrid. Quizás también es muy buena. Tercera boca contra el gorro que vive con sus padres. Ya lo sabes. Tené. Me lo digo. Con certeza que a este punto no está lo robando padre a juega. Y ahora mismo vas a ver. Tu mané no te lo explica. Dice que vivo con mis padres. Los hijos. Tu madre también me visita. Hay improvisado. Joder. Y es una putada. Por suerte para ella. Es muy amplia la capa. Pero de nuestro esprudero. Deberarse con las paredes. Ya primo está muy pasado. Lo siento primo. Sabes que te la meto de fiocho. Hijo de puta. Eso es tu. Y luego es que mi actitud. Hablas de las madres y a los padres los has mencionado tú. Estoy improvisando a Joder. Y te voy a poner inercia. Trajero malo y además no tiene coherencia. Eso es tu. Yo te siento rápido. Esa mierda activo. No te mato por calcuras. Esa mierda activo. Sabes que tú disfrutas. Yo me he metido con las madres. No las llamo putas. Y no me salvo. Joder. Esta mierda es el médico. Debería así. Parece que le da un ataque filéctrico. Y de esta mierda ya lo hago. A los que sí condenado. Estoy ya con el culo abierto al médico. No sabes que iré chico a hablarla. Eres mi mierda primo. La batalla a cantarla. Me meto contigo ratítico. Porque me voy a meter dos hostias en la cara. Mira cabrón. En esta mierda los pillas el corte. Hablas de las hostias. Yo soy el sumo sacerdote. Y estoy improvisando por él. En la instrumental. A este niño yo le hago un abuso sexual. Yo puedo decir que musicalmente no le hago ascos a nada. Desde grupos clásicos como el rock, por ejemplo, Guns N' Roses, a grupos más peculiares como, yo que sé, el Reno Renardo. Tiene también su gracia. Y quizás no me gusta tanto la música pensada para ser bailada, como pueda ser el reggaetón, cosas relacionadas con el techno. Pero también puede haber alguna canción que en concreto sí te pueda gustar o no te disguste. Y quizás es una contradicción, pero también me gusta bastante la música folk. Y hay que tener en cuenta que mucha música folk que yo escucho es completamente instrumental. Por ejemplo, Evia, Kepa Junquera son artistas que son músicos. No cantan. Y sus canciones no son cantadas. No tienen nada de mensaje en ese sentido. Pero sin embargo tienen también su punto. Un MC yo creo que tiene que saber nutrirse de esos hilos musicales que le gustan, no ya dentro del rap, para cuando corresponda. Es decir, si necesitas relajarte, tal canción. Necesitas motivarte, venirte un poco más arriba, tal otra. Yo creo que todo tiene su utilidad en la circunstancia correcta. A la hora de hablar MCs infravalorados, quiero pensar, y me gustaría también hablar de los MCs que son infravalorados porque no son conocidos. En este caso, de nuevo, volvemos a la reflexión sobre el Tercio Norte. Hay una gran cantidad de freestylers muy buenos. Hay que pensar que el Tercio Norte, como dice la palabra, es un tercio del país. Un país que tiene 45 millones de personas. Una tercera parte tiene que tener freestylers buenos por estadística. Pensar que no hay batallas es un error. Y lo que sucede es que cuando sale un freestylers del Norte, la gente piensa. Será malo, no le conozco. ¿Qué batallas ha estado? ¿Quién era allí en esas batallas? ¿A quién conozco de esas batallas? Pues no. Y luego sucede que se dan a conocer y, ayuda, ¿de dónde ha salido? Estas cosas pasan. ¿Y MCs infravalorados en el Norte? Hay MCs muy buenos que no son conocidos. Por ejemplo, Casta en Burgos. Cigales de Asturias. RMC de Santander ha ganado la regional del Ignotic de Bilbao. Y todavía hay gente que piensa que no va a hacer nada en la nacional. Y es como, a ver, ha ganado una regional en la que estaba Tito Soul. Estaba Forte. Estaba Turi. ¿Qué más hace falta para demostrar? No sé. Y, por supuesto, también considero infravalorado a Peque, que no le han cogido este año en Red Bull. Es cierto que echó a Madrid. Mucho nivel en Madrid. Muy difícil. Pero también ha estado en la Olimpiada del Rar de Barcelona, que participaba muy pocos de toda España. No sé más qué hay que hacer. También, por ejemplo, Richard Bilbao. Es muy bueno. También está quizás infravalorado o no se le conoce. Quiero pensar que con el tiempo estas cosas van a arreglarse. Quiero pensar también que Red Bull el año que viene se acordará de esa tercera parte del país de la que este año no ha querido tener en cuenta, quizás. Y esperemos que podamos aprovechar esa oportunidad. Las tres competiciones mejores, probablemente, yo creo que aquí hay un consenso casi absoluto, son Red Bull, Hypnotic y Gold Battle. He tenido la suerte de participar en dos de ellas. La que me falta por participar es la Gold Battle, al menos a día de hoy. Es una competición en la que no ha cuadrado que pudiera participar, porque cuando empezó y llegó su auge, yo ya estaba en el parón este que comento, de finales de 2011 hasta 2014. Y cuando el año pasado quise participar en la regional de Madrid y de Barcelona, no me escogieron. Espero que este año haya un poco más de suerte. Espero poder participar en alguna de las regionales de Gold Battle. La Gold Battle tampoco ha ayudado el hecho de que la Gold Battle no haya venido al norte nunca, pero si hace falta nos desplazaremos. Y una vez que participe en la Gold Battle, pues podremos opinar con conocimiento de causa y podríamos opinar sobre cuál de las tres es mejor, cuál es la segunda y cuál es la tercera. Yo sin haber participado en las tres, no me atrevo a hacer ningún tipo de ranking al respecto. El rival más complicado al que yo me he enfrentado es Inver. El año en que yo me enfrenté con él, me gana muy fácil, yo lo hago muy mal, y se proclama campeón internacional. Es decir, nadie fue capaz de ganar alguna batalla más igual a la que otra, se puede discutir todo lo que queramos, pero el cierto es que él se llevó el trofeo. Y sin duda es el rival más difícil al que yo me he podido enfrentar. También celebro haberme enfrentado con él porque las críticas recibidas me han empujado a mejorar el año que más. Llevo rapeando desde 2008. Y he recibido también mucho apoyo por su parte cuando sucedió aquello, llegaron las críticas. Las dos personas que más me apoyaron fueron Peke e Inver. Y además era muy complicado porque yo estaba en el extranjero, con lo cual me sentía más solo quizás, más vulnerable a lo que la gente pudiera decir. Y fueron los que más y mejor me aconsejaron y que más me cuidaron en ese sentido. Y yo lo voy a agradecer siempre. Al hilo de lo que comentaba en la pregunta anterior, yo creo que las críticas han sido muy injustas porque han trascendido más allá de lo que debería ser realmente criticado. Yo distingo tres niveles de crítica. El nivel de la improvisación en sí que haces ese día o en ese momento, en esa batalla, como lo queramos ver. El segundo nivel es tus improvisaciones habituales, es decir, el freestyler. Y el tercer nivel es la persona que hay detrás del freestyler. Bueno, pues a mí se me ha criticado muchísimo en el segundo y en el tercer nivel. El tercer nivel es completamente injusto porque nadie me conoce como persona y no he hecho nada que mereciera crítica hacia mi persona. En cuanto a freestyler, hay muchos vídeos por ahí que demuestran que lo de 2014 fue un día malo debido a la inactividad. Y hablo de vídeos antiguos que existían. Otra cosa es que la gente no los viera. La crítica al primer nivel, que sería la calidad del rapeo en sí, es completamente justa. Porque el nivel dado fue muy malo. Lo que sucede también es que la gente te encasilla y no acepta que puedas progresar o no acepta que se puedan haber equivocado. Yo en mi canal de YouTube tengo una lista de reproducción de vídeos que tendrá, no sé si 32 o 33, ahora no me acuerdo. Pero sí te recuerdo que de todos ellos, solo 4 vídeos son antiguos. Lo que significa que ha habido un aumento sustancial de vídeos para que la gente pueda ver, pueda seguir esa trayectoria. Incluso viendo los vídeos antiguos, la gente también podía entender que fue un mal día. Pero si no los ve y decide igualar los tres niveles, critica tu mal día, critica tu capacidad para improvisar habitualmente y que te critica incluso a nivel personal sin conocerte de nada. Eso es bastante triste, quizás sea inevitable, pero lo máximo que se puede hacer es utilizar esas críticas como motivación. Es mejor, para mejorar, es mejor que te digan que eres malo y más aún si te dicen lo que haces mal. Yo cuando tengo que ser juez en una batalla, lo que más valoro es la capacidad para contestar al momento y de una manera ingeniosa. Y sobre todo que la calidad del ingenio de esa respuesta sea equiparable con la calidad del ingenio que haya utilizado en sus ataques. Eso sobre todo. Es cierto que me encantan otras cosas, estructuraciones, también valoro mucho el uso de ese tipo de skills, de jugar con las palabras, separarlas, jugar con dobles sentidos. Por supuesto que sí. Pero lo que define el voto al final es la capacidad para responder, la calidad de la respuesta en comparación con el ataque y la inmediatez. Creo que la final nacional fue un gran espectáculo. Hubo pronósticos que se cumplieron y otros que no. Y eso es lo bonito. Vimos a un arcano que estaba pletórico, estaba dispuesto a ganar en su ciudad y yo creo que él era el máximo favorito y lo sabía. Y los demás también lo sabía. Quizás eso también pudo afectar psicológicamente. Vi a Ablon también muy bien. Vi a RC muy bien. Y quizás el que más sorprendió fue Ante. Pero no porque no estuviera en las quinielas. Si es que Ante, como yo dije en un análisis previo con FJ y con Force para la web de Club Free, Ante es un tío que quizás está acostumbrado a no estar en esas quinielas y a no ser favorito, pero para quitarse esa presión. Es lo bueno. No tiene presión. Entonces decide ir a divertirse, a chapar bocas, a buscar la motivación en otras fuentes que sean de menor presión. Y no cabe duda que funciona. Porque nadie le tenía quizás en esas cábalas de la regional de Barcelona y se clasificó. Y nadie le tenía probablemente como segundo en su quiniela y también entró. Hay que tener en cuenta también gente que quizás lo hizo un pelín peor de como esperábamos, pero detrás del MC, detrás del freestyler, hay una persona... Eso significa que no somos máquinas. Tenemos guías buenos y tenemos guías malos. Creo que la difusión a través del internet tiene sus pros y sus contras. Por un lado ha hecho que el rap llegue a muchísima más gente. Las batallas también han ayudado a esa difusión. Lo que pasa es que la difusión de esas batallas por internet, por ejemplo, o del rap por internet, hace que quizás esa gente a la que llega no entienda muy bien lo que ve. Lo que decíamos, se confunde en el actor con el personaje. O yo qué sé, no comprenden que la batalla es un paripé, no entienden esos valores de respeto. Entonces lo que sucede es que la escena se deshumaniza. Esto es una reflexión que hice para la web quienimprovisa.com, un artículo de opinión, que hablaba de lo que comentaba antes del respeto entre los MCs, pero también hablaba de la deshumanización. Probablemente por internet, las redes sociales nos llevan a una interacción menos humana, más cibernética, más artificiosa. Y yo creo que esto también ha afectado a las batallas. Ya no nos vemos como personas. No vemos el escenario. En un vídeo de YouTube de una batalla no ves un escenario a dos personas, ves a dos máquinas de improvisar. Entonces la crítica no es una crítica humana, está completamente deshumanizado. Pero, como digo, eso es el contra. El pro es que ha hecho que llegue a mucha más gente y probablemente ahora es cuando más seguimiento tiene, no solo las batallas, hablo también de enra. En el debate de quién ha sido el mejor freestyler nacional, yo creo que tenemos tres en el debate, que serían piezas, Raiden y Chuty. Por los méritos, más que por el nivel, porque algunos son de épocas distintas, rivales distintos. Yo por los méritos siempre he valorado más a Raiden y me centro especialmente en la Internacional 2006 que ganó, que la ganó con mal de altura, con mucha fiebre y para mí eso es heroico. Eso no tiene comparación. Internacionalmente, mis freestylers favoritos son claramente papo, código, asesino, enciclopedia y Biancucci. El juego americano siempre va a ser un poco la referencia, va a marcar la pauta, va a un paso por delante. Hay que entender que, aunque ahora mismo haya mucha diferencia entre lo que se hace allí y lo que se hace aquí, los mensajes de allí, los mensajes de aquí, los estilos de allí, el mejor ejemplo de que estamos sujetos a esa influencia quizás sea el trap que está llegando ahora aquí, cuando allí ya estaba, pero hay que entender que ellos fueron los pioneros. De no haber habido Curtis Blow, no habría habido un Ey Pijo, de MC Grandi. Quizás de no haber existido el álbum Illmatic, de Nash, pues no hubiésemos tenido un El Hecho es Simple. Y dentro del rap americano, por ejemplo, a mí me gustan también grupos como Woodkamp Clip, que por cierto, Descanse en Paz sin Price. Y Woodkamp Clip es un grupo que, a pesar de estar en el año 2000 algo, por ejemplo, el disco de And Show, es muy bueno, el disco, perdón, el disco es The Chosen Few, And Show es la canción del single, recuperaban quizás un poco esa esencia de los años 90 y sonaba extremadamente noventero. En España también ha habido sus propios pioneros que han marcado esa pauta. Sigo pensando que CPV ha sido quizás dentro de los pioneros en España, los primeros que marcaron las métricas de cómo rimar, esas formas. Y claro, hay una serie de influencia que es como un efecto dominó, una cascada de sucesos. Y todo nace, lo queramos o no, nace de lo que nos llega del rap americano. Bueno, dejar el freestyle es algo que no pasa por mi cabeza. Es algo que, si sucede, pueden ser parones temporales porque deje de aportarte, pero mientras te aporte improvisar, sigues improvisando. Puedes tener bajones, hay días en los que las cosas no salen, hay batallas en las que lo haces peor, hay batallas en las que hay un ambiente raro, extraño, te hace sentir muy, incluso, desplazado, de qué está pasando, yo no estoy dentro de esta movida, qué panorama. Y sin embargo, no te planteas dejar de improvisar. Puedes plantearte dejar de competir, pero dejar de improvisar es muy difícil. Incluso cuando yo tuve el parón, en ningún momento me planteé he dejado de improvisar, sino que fui presentándome a competiciones, solo que ya no improvisaba habitualmente. Eso se notaba y hacía que en las competiciones lo hiciese bastante peor que otras veces. Y dejar el... Yo solamente te dejaría el freestyle si me veo obligado, por ejemplo, a mudarme al extranjero de una manera prolongada, no los tres meses que estuve en Inglaterra, que coincidió Red Bull 2014 en el medio, sino que tuviera que irme, por ejemplo, un año o dos años al extranjero. Entonces, sin hablar castellano, es muy complicado. No es que te plantees he dejado de improvisar, pero está claro que pierdes la dicción incluso del idioma y eso te va a perjudicar siempre. Pero bueno, yo no me planteo ni me he planteado dejar el freestyle en ningún momento. Bueno, no me gusta mucho dar consejos a la gente que me pregunta sobre cómo podemos jugar en freestyle. Pues está claro que cada uno tiene su manera, cada uno tiene su forma de verlo, su forma de progresar. Cada maestrillo tiene su librillo, como dice el refrán. Pero si yo tengo que dar dos consejos a la gente que se inicia en freestyle, en el panorama, en que dé batalla si quiere empezar a improvisar, les digo que sean constantes sin obligarse, es decir, que no tengan parones a ser posible, que intenten improvisar constantemente, a ser posible con gente, no solo ellos solos, porque con gente siempre te nutres y hay un intercambio de emociones y es que sin obligarse implica que te guste improvisar. Improvises porque te guste, no porque quieras mejorar. Porque aunque tú quieras mejorar, si tu propósito es solamente mejorar, estás improvisando obligado. Y eso perjudica tu progreso. Otra cosa que me gusta también incidir y sería el segundo consejo, es que no os fiéis nunca de los aduladores. Cuando estáis empezando puede haber alguien que no tenga mucha idea o que tenga mala idea y os diga que sois buenos y que sois muy buenos y que lo hacéis todo muy bien. Puede hacerlo incluso con su buena idea o puede hacerlo con buena intención, no tiene por qué ser mala idea, pero si tú te crees que eres bueno y que haces todo bien, te pones un techo, te pones un límite y esa creencia, valga la redundancia, te va a limitar. No vas a poder mejorar más o vas a mejorar mucho más lento porque tú ya has decidido que eres bueno, que has llegado al nivel que querías. ¿Cómo se evita esto? Siendo consciente de lo que haces malo, siendo consciente de tus defectos y de que estás trabajando en ellos y efectivamente trabaja en ellos. Eso te va a dar la confianza para primero no hacer caso a esa gente que te diga que eres el putísimo amo y que haces todo de puta madre porque tú sabes que no es verdad y te va a decir, vale, yo igual sigo mal la base, yo qué sé, pero estoy trabajando en ello entonces me da la confianza para que cuando improvise disfrute y no dude de mierda, he seguido mal la base, se me ha ido la casa. Bueno, ese tipo de cosas que pasa a la gente que está empezando, creo que lo importante es saber primero que eso te nutra, que te motive, encontrar motivaciones para improvisar y lo segundo, trabajar en lo que haces mal, ser consciente de ello. En ningún momento lo niegues ni en ningún momento aceptes que haces bien algo que no haces. Yo tengo muchos temas escritos y muchos trozos de temas y sin embargo, cuando a la hora de grabarlos nunca me he sentido especialmente cómodo ni he estado muy a gusto con cómo sonaban y al no sentirme a gusto de cómo sonaban, no han sido publicados. El único tema que ha sido publicado en el que sí que me he gustado cómo he sonado ha sido un tema colaboración con Ibai Rosón del grupo FTR Factory y el tema se llamaba Todo cambiará. Este tema es una colaboración y yo nunca me había planteado ninguna colaboración o no me las había planteado pero nunca se habían cristalizado y disfruté mucho grabándolo y disfruté mucho con cómo sonaba. Yo creo que fue un trabajo muy satisfactorio tanto para Ibai como para mí y también para Eder Macías que se encargaba del mastering y yo creo que los próximos trabajos que puedan salir van a ir en esa dirección. Van a ser colaboraciones no sé si con Ibai Rosón o con Eneko Rosón o con Eneko Rosón o con algún otro de FTR Factory o si va a ser trabajando también con Eder Macías pero creo que el futuro más inmediato iría en esa dirección pero no hay nada decidido aunque sí que hay una serie de proyectos. Bueno, como he comentado al principio de la entrevista hay una espinita de 2015 que es que creo que lo puedo hacer mejor en 2016 y mientras siga improvisando mientras siga disfrutando de la improvisación de competir etcétera yo voy a seguir apuntándome a las batallas y a competir en las batallas de máximo nivel si soy escogido por lo tanto sí me apuntaré a Red Bull 2016 siempre y cuando no haya algún impedimento de fuerza mayor o laboral como he dicho antes estas cosas nunca se pueden saber. Yo soy muy activo en Twitter en arroba aritzneo aritzneo el nombre de mi Twitter es Neorath y también tengo un canal de YouTube del mismo nombre Neorath en donde subo mis batallas batallas en las que yo participo también de otra gente no solo mías y yo os animo a que os suscribáis para no perder detalle hay batallas no solo mías también hay batallas de Calero hay alguna batalla de Reiro y de Urrecha hay mucho material y una lista de reproducción con mi material de YouTube reunido que no esté solo en mi canal sino que también está en otros que han subido batallas mías eso es todo muchas gracias a Kikopaful por el apoyo y esperemos vernos en futuros eventos ¡Suscríbete! Gracias.